Hablando un poquito en serio, quiero decirles que estoy muy orgulloso de ustedes, sinceramente cuando empezamos el campeonato no pensé que estábamos para tanto, pensé que nos iba a costar, siempre confío en el equipo que tenemos, pero pensé que nos iba a costar un campeonato de adaptación y me demostraron que tuvieron compromiso, tuvieron entrega, tuvieron compañerismo, tuvieron sacrificio, y la verdad que esto que empezamos hace 8 años es un sueño cumplido. Sinceramente es uno de los días más felices de mi vida, se los puedo jurar. Juanjo, ¿puedes decir la misma charla que dijiste el primer día que jugamos acá, el primer partido a la D? No recuerdo, el primer día que vinimos, jugamos a San Agustín, primer partido a la D, 8 de la mañana, y dije, loco el campeonato acá está buenísimo, todos lo vimos como algo muy lejanos, y en dos años lo logramos, esto es para ustedes. ¡Dale campeón! 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 ¡Dale campeón De la mano del Dele vamos a ganar Y la vuelta, y la vuelta vamos a dar ¡Vamos, Arito! ¡Te felicito, campeón! De la mano del Dele vamos a ganar Toda la vuelta vamos a dar ¡Vení, vení! ¡Cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar! ¡Que de la mano del Triunvirato! ¡Vamos! ¡Yo creo que una foto!